Los organizadores de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 han confirmado que se van a desarrollar sin la presencia de espectadores de fuera de Japón como una medida para contener la propagación de la pandemia del coronavirus. La decisión se ha conocido hoy, lo ha dicho la ministra nipona a cargo de los Juegos Olímpicos, Tamayo Marukawa, al término de una reunión con los presidentes del Comité Organizador de Tokio 2020, el Comité Olímpico Internacional y el Paralímpico Internacional, además de la gobernadora de Tokio. La medida va a afectar también a los voluntarios que tenían previsto viajar a Japón para apoyar al Comité Organizador.